España ha hecho grandes aportaciones al mundo del arte en forma de pintura, escultura, arquitectura y demás zarandajas. Pero para obra de arte, el arroz con leche, tantas veces maltratado, pero tan sublime cuando te hace bien. Vamos a poner a prueba cuatro recetas famosas de arroz con leche. La que sirve el cocinero asturiano Marcos Morán en Casa Gerardo, considerada por muchos como la mejor del mundo. La que Ferran y Alberto Adrià eligieron para el libro El pan es oro de Máximo Bottura. La de Alberto Chicote, que cuenta con un porrón de visualizaciones en YouTube. Y la de otro cocinero asturiano, Nacho Manzano, que se puede comer en Casa Marcial. ¿Cuál será la mejor de las mejores? Marcos Morán de Casa Gerardo hace un arroz con leche al estilo asturiano. En su receta no usa limón y opta por cocer el arroz en agua con canela y vainilla hasta romper el grano y conseguir una especie de pasta. Luego, en otro recipiente, lleva a hervir la leche y la nata dos veces, añade el arroz y remueve hasta conseguir una textura densa que deja marca en la espátula de madera. En ese momento añade la mantequilla, luego el azúcar y la sal y deja enfriar. En la receta original de Casa Gerardo, este arroz con leche se carameliza con una pala eléctrica, pero como entendemos que la mayoría de vosotros no tenéis ese instrumento en casa, lo vamos a probar tal cual. La textura del de Casa Gerardo es bastante compacta, digamos, pero huele a quinta esencia de arroz con leche. Es cremoso, el arroz se deshace, el sabor es finísimo. Es una maravilla de arroz con leche, vamos. Está subidito de azúcar, eh. Es para golosos. El arroz de los hermanos Adria es el menos canónico. Ellos empiezan aromatizando la leche y cuecen el arroz en agua, como Marcos Morán, pero cuando el agua se evapora lo terminan de cocer con la leche infusionada. Al final de la cocción añaden el azúcar y, una vez frío, la canela. Liquidito, el arroz muy suelto, parece como una sopita. No, 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 no. ¿Axó? No, Ferran. No. Yo no entiendo este arroz con leche. El caldo está súper líquido, el arroz está un poco duro, sabe mucho a limón. Es que no me transmite nada de lo que me tiene que transmitir una voz con leche, que es, no sé, lácteo, cremosidad. La receta de Alberto Chicote es la más sencilla de todas. En una olla mezcla la leche, el arroz, la nata, la piel de naranja y del limón, la vainilla y la canela. Cuando el arroz está cocido añade el azúcar, espera que se disuelva removiendo y en ese momento añade la mantequilla y remueve más, hasta que se ha integrado bien. Él lo sirve en cazuelitas, sin caramelizar y sin retirar los aromáticos. A ver, no es mi escuela de arroz con leche, porque está muy líquido, pero debo decir que lo que es la leche está muy buena. Muy fina, muy bien equilibrado el sabor de la canela y el limón. Aunque yo no sé si lo que haría sería colarlo y quedarme solo con este manjar. El cocinero Nacho Manzano prepara otro arroz con leche al estilo asturiano. Primero lo cuece con los aromáticos en un litro de leche y luego va añadiendo el resto poco a poco, a medida que se va evaporando. Esto significa que hay que estar removiendo sin parar unas cuantas horas. Cuando se termina la leche, añade el azúcar y la mantequilla. Como buenos asturianos, en casa marcial también queman el arroz con leche con pala eléctrica, pero nosotros no lo vamos a hacer por las mismas razones que el de casa general. La textura es ultra quemosa, prácticamente el arroz se ha deshecho. Visualmente no es el más atractivo, pero no sé, pero ¿qué coño es esto? Ser un niño de 8 años, tener hambre y que te pongan un vaso de la mejor leche del mundo con galletas untadas en pantequilla delante, para la merienda. Esa felicidad. Por favor, esto es mierda de la buena. Y por fin ha llegado el momento en el que un comité de expertos internacionalmente reconocidos, formado por mí mismo, va a decidir cuál es el mejor arroz con leche. En el cuarto puesto, claramente, queda el de los Adrià. Igual ellos usan otro tipo de materias primas con el que sale mejor, pero vamos, con materiales así caseros, normales, no funciona. El tercero, aunque está bueno, el de chicote. Yo se lo recomendaría fervientemente a esas personas a las que les gusta el arroz con leche, con mucho líquido y el arroz suelto. Personalmente, el que más gustarraco me ha dado ha sido el de casa Marcial. Pero lo voy a dejar en segunda posición por dos motivos. Uno, porque es muy largo de hacer. Y segundo, porque quizá no está tan definido en texturas como el de casa Gerardo, que, bueno, pues un poco lo tiene todo. Está buenísimo. El arroz está entero, pero se deshace. Yo le quitaría un pelín de azúcar por gusto personal, pero vamos, es una maravilla. Y es un poco más rápido que su cuenta. Suscríbete, hoy día por ti. Suscríbete, hoy día por ti.